Extremadamente abierto y complaciente Aprovecha mi inseguridad No es un don de gentes Es miedo a lo que pienses Soy amable por necesidad Me da tanto miedo no gustarte Quiero hacerte creer que soy especial Si no te gusta mi personalidad Tengo otra Si tú quieres puedo cambiar No me importa Si no te gusta mi personalidad Tengo otra Si tú quieres puedo cambiar No me importa Amigo de todo el mundo Amigo de nadie Yo siempre saludo Aunque no vas a recordarme Me río de tus chistes Pero no los entiendo No sé lo que es el FOMO Pero nunca me divierto Estoy en mi salsa Con esta sonrisa falsa Me da tanto miedo no gustarte Quiero hacerte creer que soy especial Si no te gusta mi personalidad Si no te gusta mi personalidad Tengo otra Si tú quieres puedo cambiar No me importa Si no te gusta mi personalidad Tengo otra Tengo otra Si tú quieres puedo cambiar No me importa Si no te gusta mi personalidad Tengo otra Si tú quieres puedo cambiar No me importa No me importa